La celebración dio la oportunidad de resaltar el trabajo de un barranqueño que desde su posesión como primer mandatario local ha pensado en el bienestar de toda una comunidad. Con paso firme los habitantes de Prados del Campestre dejaban atrás la imagen de aquella vía que durante años dejó fuertes incomodidades al momento de movilizarse. La autopavimentación trae muchísimo beneficio, esto cuando llovía eran barriales, cuando no llueve es polvo, entonces muy mal la vía, muy mal la vía y felicitar a toda la gente que colaboró y los que no colaboraron que miren cómo les quedó el frente. Esto es algo histórico que nuestro alcalde Darío Echeverría haya combinado esta pavimentación de nuestro barrio del Prado del Campestre, más de 10 años que ha estado luchando la comunidad del presidente de Acción Comunal y que estamos seguros de que él ha sacado esto adelante y estamos muy contentos de la comunidad de la Comuna 7 Barranca Bermeja por este programa de autopavimentación que se está cumpliendo en las diferentes comunas. La fiesta se sintió aún más luego de la entrega oficial de 641 metros lineales entre sectores de la ciudad, más de 200 familias beneficiadas y 576 millones de pesos invertidos. Darío Echeverría como alcalde municipal le cumple a los barranqueños. El arreglo de las vías, cuando se pavimenta una vía quiere decir que está también con el proyecto acantarillado, eso mejora la calidad de vida, eso da optimismo, eso da también sentido de pertenencia. Son de las obras que más me emociona es venir a los barrios y ver que ese sector llevaba 20, 30 años, 35 años sin el pavimento y nosotros le dimos pavimento. Muchas veces son pequeños tramos, 70 o 100 metros, pero eso es toda su ilusión de una vida porque esa gente lleva esos mismos años, 20 o 30 años esperando que el gobierno haga presencia. Esas obras me emocionan y me ponen muy feliz. Barrios que por más de 40 años esperaban contar con las vías pavimentadas se hizo realidad, dada la gestión de la comunidad y la voluntad de la Secretaría de Infraestructura quien lideró este proceso de cambio. Y este año arrancamos en el mes de marzo los 12 kilómetros también de proyecto de autopavimentación que vamos a impactar a 163 vías, casi a unos 70 barrios, o sea, seguimos trabajando, seguimos cumpliendo. Una nueva transformación hoy se vive en Barranca Bermeja, el apoyo de las comunidades y el compromiso de un gobierno local, hacen de esta ciudad un epicentro de desarrollo y ejemplo para otros gobernantes municipales en el país. ¡Gracias!